Sí, recomendaría a EUDE porque ha sido una institución que me ha acogido con los brazos abiertos. Ha sido increíble experiencia porque la cercanía que he tenido con los directores ha sido muy buena, el debate con los profesores en cada uno de los módulos donde estudié fueron muy buenos. La experiencia en EUDE ha sido una experiencia de conexión, de actualización, de mucho crecimiento profesional. Yo creo que ha sido una experiencia interesante también para conectar y para poder entender el mercado en España, para poder entender sobre todo las dinámicas en Europa dentro de lo que es el desarrollo de negocios y la gestión comercial. Elegí EUDE Business School porque estuve buscando másteres en toda Europa porque era mi intención venir a estudiar, para tener una experiencia en el extranjero y elegí EUDE porque todos los másteres que estaba buscando era el programa que yo necesitaba. Decidiación Caminar Realidad 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 ragal piece Realidad Gracias por ver el video.